Muchas gracias, de vuelta con Jorge Carlos Ramírez Marín, él es senador del PRI, de los pocos que quedaron en el Senado de la República. Jorge Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy como en la canción de los perritos. ¿Cómo? De los 15 que tenía, ya nomás me quedan nueve. Pero eso también a ustedes les da mayor responsabilidad, senador, ¿no? Sí, sí, sí. Pues hay temas pendientes que hay que seguir. Oye, y de paso te conviertes en el coordinador, el que va y baja. Le benefició a usted. Mira, lo que pasa es que yo afortunadamente lo dije desde el principio, cuando éramos 15, les dije, no podemos tener una fracción y pensar de 15 y pensar que se maneje como una de 30, pero no. Quisieron dejar a Osorio como coordinador, haz de cuenta, como si siguiera siendo secretario de Gobernación, comportarse un pequeño grupo alrededor de ese grupo, hacer que gire la fracción. No es moderno eso para empezar, pero mucho menos era conveniente. Entonces, eso causó roces en la fracción, muy simples. La mayoría que había soportado cinco años, llegó un momento que dijo, ya hasta aquí, y ahora volteenlo. Ahora nosotros vamos a coordinar y ustedes van a ser subordinados. Y estos cuatro, pues dijeron, no, no vamos a aceptar ser subordinados, nos vamos por nuestra cuenta. Ni siquiera un año les permitían. Ni siquiera un año, ni siquiera un año. A mí me parece muy mala onda solo por ese lado. Yo respeto el interés político de cada quien, la ideología de cada quien, pero, oye, si tus compañeros ya estuvieron coordinados por ti cinco años, pues ¿por qué vas a pensar que no te pueden coordinar un año? De qué pastas son diferentes de los demás, ¿no? Y creo yo que ese fue el problema principal y se combina con las cosas de partido. ¿Quién queda entonces como coordinador del PRI? El coordinador es Manuel Añorbe, de estos nueve. ¿Y esto de alguna manera cómo les afectó al senador? ¿Cómo los deja a ustedes para negociar, para márgenes? No, no ha significado mucho, porque no estamos en sesiones. Cuando regresemos seguramente empezaremos a ver los acomodos. Para empezar, ¿dónde se van a sentar estos? Pues si el número de asientos es el mismo y Morena no va a sacrificar los suyos. Así que, ¿cómo los van a acomodar? Pero hay buena relación con todas las demás fracciones, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, se mantiene el bloque hasta ahora, así ha estado en la permanente, sin cambios. Porque, Carlos, tú eres un buen observador de todo el panorama político nacional. Esa atalaya que es el Senado te permite mirar más allá. ¿Cómo vislumbras a los adelantados, tanto de Morena como del Frente Amplio por México, y el PRI como expectante? Yo creo que han pasado cosas. La primera es que, al forzar Marcelo Ebrard, que se abrieran a hacer campaña, que se hicieran a un lado de sus cargos y salieran a hacer campaña, de alguna forma todos han mostrado realmente qué traen. Y es para ponerse a pensar, porque todos han bajado. De cómo se veían en sus cargos el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, la jefa de gobierno. No es lo mismo el cargo que la aspiración. No es lo mismo. Y allá pesa un estilo de gobierno omnímodo, donde uno solo, unipersonal, donde uno solo es el importante siempre. Quiere decir que las otras piezas, cuando están fuera del ala protectora de ese, disminuyen. Ahora, es el colmillo del presidente también, porque una vez que los mandas a competir, él sigue siendo… ¿Pero qué tanto le interesará ahorita a él eso? Yo creo que ya le tiene que empezar a interesar, y si no sería muy peligroso, tiene que empezar a interesarle quién lo va a suceder. Y México, al final de cuentas. ¿Y cómo ve el panorama usted aquí en Yucatán, senador? Porque también vemos que hay muchos adelantados, ¿no? Muchas carteleras. Muchas carteleras. Yo creo que esto es producto del desorden. Nacional. Nacional. Lo mismo que ha pasado con los gobiernos. Tú hablas de un gobierno autoritario a nivel nacional, y tienes un gobierno autoritario a nivel local. Hablas de un gobierno poco transparente, y tienes un gobierno donde no sabes ni cuántos ventiladores, al fin, se utilizaron o no para la pandemia. Cosas como estas. Es un reflejo de lo nacional. Y este desorden, aparente desorden, sólo tiene un problema, los recursos públicos. Yo no tengo absolutamente nada en contra del que se quiere promover, bueno, que renuncie a su cargo y que se promueva. Pero hice un video específicamente por el Ayuntamiento de Mérida y haré uno específicamente en educación que me duele más, porque las necesidades en educación son más y más específicas. Y no habíamos tenido en muchos, muchos años acusaciones de presiones sobre los maestros, de desvío de recursos para cuestiones de campaña totalmente personal. Entonces, no hay necesidad, como diría el clásico. Pero ¿qué necesidad? El mismo cargo te proyecta. Pues sí, es que eso sería maravilloso. Sería lo lógico, ¿no? Que tu cargo sería el que te promovieras. Me decía uno de esos críticos, pero tú también tienes cartelera, sí, de un servicio. ¿Y de qué se trata? Vayan y lo usen. Cuando son las clínicas… ¿Tu cartelera qué dice, Jorge Carlos? Las clínicas, promuevo las clínicas Wilma Marín y ahora estoy promoviendo internet y telefonía gratis para los usuarios de las clínicas Wilma Marín. O sea, no pagan. Si tienes credencial de la clínica, tienes derecho a este chip que hace que no tengas que volver a comprar saldo. 84 millones de mexicanos tienen teléfonos celulares que funcionan a base de comprar saldo. Es conmovedor de veras aquí en Yucatán. Yo lo he visto. En las asambleas, cuando pregunto ¿cuánto le pones a tu celular? 50 pesos semanales. Y se los traga. Entonces, con esto yo… Bueno, la gente podrá tener internet. Con esto no tendrán que comprar saldo. Es decir, los 200 pesos que gastabas en el celular, estoy hablando del papá, más el hijo, más la hija, más la señora posiblemente, ese dinero que le hacía un hueco a la economía de la casa, ¿te lo puedes ahorrar? Ve a nuestra clínica, afílate, llévate tu chip. De eso se trata tu cartelera, dices, ¿no? De eso es su servicio. ¿Y dónde está la diferencia entonces de un Rommel Pacheco que se anuncia en una revista? Yo creo que la diferencia está en que detrás no hay ningún servicio. Aquí estás anunciando un servicio. Estás, de alguna forma, si tú quieres, diciendo… Sobre todo en un sector golpeado, como fue el salud. El sector salud y el sector económico, es decir, la economía familiar. Es a los dos, que al final es al que le queremos pegar. Porque si yo te ahorro el dinero de medicinas, estoy protegiendo tu economía familiar. Y si te ahorro el pago de internet… ¿Cuántos gozan de este beneficio en las clínicas? Tenemos más de 104 mil beneficiarios ya en las 10 clínicas. Las clínicas están atendiendo más de 15 mil consultas al mes. La medicina más cara cuesta 50 pesos. ¿Cómo fondeas eso? ¿Con la misma gente que va y compra a 50 pesos la medicina más cara? Con esos, con el modelo matemático, obviamente nos quedamos cortos cada mes, hasta que no llegue un volumen tal, que efectivamente… Hasta que te parezcas al doctor Simi. Pues no es la idea porque… No a lo que me refiero, exponencialmente… Exponencialmente, el número de unidades, sí. Porque mira, aquí las diferencias son estas. Uno, la consulta es gratuita si estás afiliado. Si no estás afiliado, te cuesta 20 pesos. Aquí, dos medicinas son gratis al mes. Unos lentes son gratis al mes. Dos exámenes clínicos son gratis al año. Dos limpiezas dentales son gratis al año. Entonces, hay una serie de beneficios que le hemos ido aumentando a la tarjeta. ¿Pero te fundeas con la fundación? Me fundeo con la fundación y todo se hace a través de Medical Life, la empresa a la que estamos asociados, que es la que vigila el volumen de medicina… Para que sea sostenible. Y que necesita incrementar el número de medicinas. Dos grandes problemas tendrán los candidatos para poder ser aceptados por la población, como medianamente responsables y aportantes de algo distinto. El tema de la seguridad pública que atraviesa el país de manera dolorosa y el tema de la salud pública que hay que volver a levantarlo y ponerlo ya no a la altura de Dinamarca, por lo menos a la altura de Colombia, hombre. José Luis, yo viendo el funcionamiento de las clínicas y estando tan cerca, de una cosa estoy convencido. No lo hacemos porque no queremos, porque no está en nuestras prioridades. Y no está en nuestras prioridades, ahí puse precisamente el ejemplo del ayuntamiento. El ayuntamiento no siente que sea su responsabilidad la salud. El tema del gobierno del estado, gastas 230 millones en salud y 489 en comunicación. No hay proporción. Aquí los gobiernos debieran tener un examen y los que quieren gobernar como cualquiera. A ver, ¿cuáles son los problemas? El problema A, pobreza. El problema B, salud. Y así sucesivamente los más importantes. El problema C, educación. Educación. Y yo pondría la educación en el A, porque de ese van a depender todos los demás. Pero, ¿dónde están los resultados? ¿Hay más o menos pobres? Hay más. Hay mejor o peor salud, peor. Mejor o peor educación, peor. ¿Estás aprobado o estás reprobado? La encuesta dice que tengo ocho puntos de aprobación general. Sí, es una encuesta de popularidad. Nadie niega que seas popular, lo que no ha sido. Es un buen gobierno. Justamente en eso, senador, ¿qué viene para usted aquí en temas locales? Hace unas semanas, pues el propio presidente de su partido le alzó la mano. Yo estoy en lo mismo, Flor, pero tengo que atender fundamentalmente que se cumplan los planes que hice. Está el de internet, que ya se está llevando a cabo. Vamos a tener ahorita uno bien interesante, que vendré a comentarles pronto, que tiene que ver precisamente con ese apoyo adicional, con ese empujoncito del final de la quincena, que lo importante aquí es esta comunidad que se está haciendo alrededor de las clínicas. ¿Cuántas clínicas? Y les vamos a hacer llegar más beneficios. ¿Diez? Diez ya. Ya son diez y queremos que aumente, pero obviamente pues Medical Life dice, sí, pero aguántame a ver que lleguemos a más afiliados. Y en esa carrera estamos. ¿Qué sigue? Ser el senador de Yucatán siempre, hasta que concluya este cargo, y espero que al final los yucatecos puedan decir, ese gordo se hacía bien su chamba. La bandera yucateca es un pendiente que no quiero soltar. Es un acto de reivindicación. Es un acto de reivindicación. Yucatán, todos tienen bandera, todos los estados, pero el único que tiene una bandera histórica y que tenía prohibido utilizarla es el estado de Yucatán. Aquí el capitán lo sabe bien. En el 48 se firmó el armisticio y la obligación de los yucatecos de no usar esa bandera. Por eso, ahora que el Congreso puede otra vez decir, usamos nuestra bandera, es fundamental. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador. Muchas gracias. Al contrario, José Luis, muchas gracias.